Cuando se muere el amor Es muy dura la experiencia Cuando se muere el amor Es muy dura la experiencia Cuando se muere el amor Espacio Sonar Si nuestro amor fracasó Fue por falta de detalles Ya no somos los amantes Que se besaban en la calle Ahora somos los extraños Que el destino se paró La rutina y la costumbre Con nuestro amor acabó La rutina y la costumbre Con nuestro amor acabó Espacio Sonar Espacio Sonar No tiene explicación Todo es un gran dolor Cuando se muere Se muere Se muere el amor No tiene explicación Todo es un gran dolor Cuando se muere Se muere Se muere el amor Cuando no se siente nada Por aquel querida Que mucho amaba No tiene explicación Todo es un gran dolor Cuando se muere Se muere Se muere el amor ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a pensar? Que un amor tan grande Pudiera terminar No tiene explicación Todo es un gran dolor Cuando se muere Se muere Se muere el amor Y nos juramos amor Amor sincero Pero ya ves que nada es eterno No tiene explicación Todo es un gran dolor Cuando se muere Se muere Se muere el amor Son las casas de la vida Ahora cada quien Está buscando su salida Es precioso, ¿no? Cuando se muere Se muere Se muere el amor Cuando se muere Se muere Se muere el amor Pero qué pena Qué pena Apenita pena No esperaba Que así fuera No tiene explicación Todo es un gran dolor Como sentimos Que la vida cambia No tiene explicación Todo es un gran dolor El amor de ayer Ya no queda nada No tiene explicación Todo es un gran dolor Cuando se muere El amor No tiene explicación Todo es un gran dolor Cuando se muere Se muere Se muere el amor Es precioso, ¿no? Todo es un gran dolor Todo es un gran dolor Todo es un gran dolor !